Llegará la parte 2 Eso yo lo voy a hacer Hola corazones, ¿cómo están? Acabo de descubrir esta cosa En mi teléfono Y bueno, con ellas quiero darles Con ellas, con este aplicativo Del teléfono, quiero darles la bienvenida A este nuevo vlog Así, bueno no, así Así está mi hermoso pueblito hoy Y así está la mar De mi vida Hoy, hermosa, acompañándome a caminar Y bueno, vamos a empezar Aunque ella fue la de la idea Vamos a empezar este vlog así Y bueno Vamos a ver cuántos días Grabo a partir de ahorita Aunque quiero grabarles poquitas cosas Y les voy a poner unas preguntitas por Instagram A ver de qué quieren que hablemos Nos vemos Por Instagram me dejaron saber Que querían ver extractos De cómo es mi día a día Entonces aquí les va Les hice un video cortito De cómo son mis fines de semana Más o menos Cuando llueve mucho Yo no acostumbro a salir Pero bueno Mi hija quería salir a dar un paseíto Y aprovechamos que el día estaba bastante fresquito Para poder hacerlo Y esta soy yo De nuevo en el supermercado Intentando conseguir cacao en polvo Pero de ese cacao especial Que me tiene enamorada Con el que hicimos esta torta mágica Bueno, te voy a dejar la etiqueta Por aquí si no la has visto Y si ya la viste Pues vuelve a verla Entonces Pues no lo conseguimos No lo conseguimos Pero tuve que ir A otro negocio De unos amigos de nosotros Que sí, yo sé que Hay cacao ahí todo el tiempo Y de la mejor marca Que es Savoy Pero quería economizar un poquito la cosa Y de igual manera Tener un producto económico Pues Acá lo que abunda es la harina pan La harina de trigo Ese tipo de cosas Si quieren que les haga Un videíto nada más Del supermercado Pues ya saben Pónganmelo en los comentarios Y ya yo sabré Y llegando a la casa Nos hicimos Par de arepas Deliciosas Arepitas fritas Con esta masa Que las deja Crocantes y sabrosas Y ya pues más nada Así les decimos Hasta mañana Del día Viernes Y nos vemos ya Mañana sábado Bye Hola corazones Hola Tres de la tarde Y yo voy A mi cita Para arreglarme los pies Casi me quedo dormida Y casi la pierdo Pero bueno Y a mí me van a hacer Un pedicur Acompáñenme Bueno la ventaja De todo Es que vivimos En un pueblito pequeño Y la pedicurista Es prácticamente Mi vecina Me queda como A una cuadra De distancia De la casa Y es súper súper chévere Es bastante profesional Ella trabaja En su casita Y es bastante rico Porque Te atiende Con la mayor amabilidad Con mucha familiaridad Y te cuida Tus piecitos Como ninguna Antes había hecho Vean ahora Sean ustedes Partícipes De la emoción Tan grande Que maneja Elisabel Porque esto A ella le fascina Y más porque Metió los piecitos En la máquina Que hace Esa maquinita Que hace burbujita A ella le fascina Aquí los voy a dejar Para que disfruten Como le limpiaron Los piecitos A mi princesa Y también Los míos Realmente Con la lisa Ella no se tarda Mucho Porque bueno Que hay tanta cosa Le puede hacer A unos pies De una niña Pero si Ella le cuida Mucho Sus piecitos Y le pinta Sus uñitas Todas preciosas Y hermosas Déjame ver Si consigo Alguna foto Que le haya tomado Por aquí Y se las voy a poner En alguna esquinita Y miren Con esta súper crema De coco Pastión De Max Glow Es que ella Nos da los masajitos En nuestros pies Es súper divina Y bien bien Recomendada De verdad Y aunque no estaba planeado Salí de ahí Con estas lindas uñitas Pintaditas En semi permanente Ya se me cayeron Pero eso no es lo más importante Eso no es lo que es bueno Y mis piecitos Fueron Pensados Por mi hija Para mí Así que No me los critiquen Muchas gracias Hello Aquí estoy Fregando los platos De la casa ¿Por qué estás Fregando los platos? Dirás tú Bueno porque Ajá Me tocó Y no me quejo Porque generalmente Que yo no es que friegue Hace mucho Salvo cuando estamos Solos En la casa Entonces Conversemos Esto ya es lo último Que hice el día sábado Porque ya luego Me tiré en la cama Y me dejé llevar Por Netflix El domingo ¿Qué hice? Prácticamente nada Si quieres Conversamos de eso Me desperté en la mañana Tomé café No me acuerdo Que desayunamos A lo mejor Fue pan Lo más probable Es que haya sido pan Sí Fue pan Pan con huevo Entonces Desayunamos Pan con huevo Y luego Puse a ablandar Una carne Para el almuerzo Que mi suegra Iba a hacer Un estofadito De carne Y ya Porque lo que hice Fue barrer Pasar coleto Y acostarme A ver películas Eso fue todo Lo que hice El domingo Luego llevé A Lisa Que jugara Con una amiga Por un rato La recogí Y en la casa Ahí está Todo el relato Besito Nos vemos Hello Feliz lunes Y así empezamos Nuestra semana Con la princesa Por acá Voy a la danza Voy a la danza Voy a la danza Empiezo Hoy Sí Hoy vamos a ver Si logramos inscribirla En clases de danza Entonces Acompáñennos Y quizá Hoy sí Logre terminar Este vlog Porque se me está Haciendo súper extenso Empecé el viernes Y todavía Esta es hora Que no he terminado Así que acompáñenme Vamos a seguir En lo nuestro Hicimos una parada técnica Porque Bueno esto ya es otra cosa Porque tenía que sacar Unas copias Y tenía que Armar una carpetita Entonces dije Bueno la voy a armar De una vez Antes de llegar A la clase Y también El cabello Me estaba molestando Mucho en la cara Y conseguí Un paquetito De estas Ganchetitas Pecañitas Porque las mías Todas ya se rompieron Entonces Ahí vamos Seguimos en el camino Bienvenidos Al club Menor Si así se llama Es como Un recinto Donde hay Distintas locaciones Distintas cosas Donde se hacía En tiempo atrás Muchísimas más actividades Ahora lo que funciona Es Observen Esa ventanita De la izquierda Hay un gimnasio Hacia el otro lado Hay un comedor De la empresa Y ya hacia adentro Lo que vieron Y la piscina Acá al fondo Las matas Bien bonitas Y ese centro techado Que está allí Esa tarima Es donde las niñas Van a practicar En el baile Porque es una escuela De danza Donde la inscribí Y les tengo noticias Así que Esperen 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 Hola Mi gente De youtube Estamos aquí Visitando A la señorita Hazel Un saludo Para las amistades Por aquí Presente Llegará Parte 2 Eso yo lo voy a subir Jajajajaja Y de esta manera Vamos a terminar Este video Porque de verdad Que ya tenía Tantas tomas Capturadas Y tantos días En el tema De bueno Acompáñenme No sé para donde Acompáñenme Para otra parte Y bueno Ya vieron En todos los clips Lo que he hecho En estos días Y quiero agradecerles Por seguir viendo Cada uno de mis videos Con constancia Por dejar esos bonitos comentarios Si no Bien por youtube Por instagram Por facebook Muchísimas gracias Y muchas gracias Por las ideas Para hacer nuevas recetas Porque de verdad Tengan presente Que las vamos a hacer No sé cuándo Pero las vamos a hacer Pronto pronto Así que ambas Todas estas recetas Que me mandaste Primo Las vamos a hacer Así que Sigue viendo Y verás Que vamos a lograrlo Bueno Estoy muy contenta Por tres cosas puntuales Una Porque ya tengo mi teléfono Y graba muy bonito Y sé que voy a poder Seguir subiéndoles contenido Porque es excelente Y lo amo Otra Porque pronto Con el favor de Dios Voy a poder Ir a visitar a mi mamá Aunque sea algunos días Y esperemos que Si se pueda Para grabarles también Algunas cosas En casa de mi mamá Y La última Y no menos importante Es que Bueno ya vieron ahorita Que les estábamos dando Unas carpeticas Algunas cosas Y es que Si había escuchado hace tiempo Que iban a abrir Un conservatorio de danza Aquí No le tenía mucha fe Ni nada Entonces luego estaba hablando Con una amiga Y ella me motivó A inscribir a mi hija Y dije Ah voy a inscribir a la niña Porque ella me dice No eso es de una universidad Es chévere Hazlo Una vecinita se inscribió Y dije bueno Vamos a inscribir también a la niña Porque no tiene ningún tipo de costo Entonces después Cuando estoy allá Me dice La maestra Me dice no Que también los adultos Se pueden inscribir Y yo Voy a poner mi carpeta Para ver cómo nos va Y entonces bueno Ya nos vamos a inscribir En una nueva aventura Supuestamente son cinco años Y vamos a ver A lo largo del tiempo Con qué nos encontramos De esta forma De verdad Ya me despido de ustedes Porque está haciendo mucho calor Está el día muy bonito Ustedes van a oír Unos colores muy brillantes Pero está haciendo bastante calor Y quiero acostarme A ver Una serie o X cosas De cualquier otra cosa Quería terminar esto Porque va a tener tantos días Y tanto Y quería ya Terminarlo Para podérselos subir Espero que les sigan gustando Mis videos Que se preparen Porque vienen cosas Muy muy chéveres Y bueno nada Gracias por estar aquí Y recuerden que los quiero mucho Y que los comentarios Son para ustedes Para que sigan dejando aquí Todas sus opiniones Ideas Consejitos Lo que quieran Nos vemos en el próximo video Chao chao Y bueno Desde aquí Desde el cuarto De la computadora Donde he trabajado Y me siento a editar Los videos Quiero pedirles Que entiendan esto Los quiero muchísimo Y espero que Dios los bendiga Les prospere en todo momento Y esa despedida Así súper apurada No fue por mero gusto Es que me da De verdad Estaba grabando Y tenía pena Porque justo mi suegra Se sienta afuera A coser unas cosas O sea Arreglar unas cortinas Una cosa Y ya no Que quiero ver Estar en la tarde En el coche de mi casa Y yo Obvio Como te voy a decir Que no Vamos a compartir El espacio Pero me dio penita Nos vemos ¿Verdad? Bueno No Que no Gracias.